Conozco esta área. Me golpeaban en ese callejón. ¿Nunca te das por vencido? Seguiría todo el día. ¿Algo te impide huir? Si huyes, jamás te detienes. ¿En serio te enrolarás? Muchos arriesgan su vida. No quiero estar aquí sin hacer nada. Te daré una oportunidad. Crearemos una nueva casta de supersoldados. Cuando trajiste a un debilucho enfermo a mi base, no me quejé. Busco más que atributos físicos. Se gana con agallas. ¡Granada! ¡Todos abajo! ¿Es una prueba? Es muy delgado. Por sobre todo, conserve su esencia. No es solo un soldado. Es un buen hombre. ¿Ya es tarde para ir al baño? Lo consiguió. ¿Quién eres tú? El primero de muchos. Hydra es la división científica nazi. Johann Schmidt la dirige. Se cree un dios. Y destruiría el mundo para probarlo. Su tecnología es más avanzada. Pedí un ejército y te obtuve a ti. Felicidades. Fuiste ascendido. Señor Stark, tengo algunas ideas para el uniforme. Vas a tener muchas chicas. Capitán, somos similares. No sé si lo logré. No estarás solo. ¿Qué te hizo tan especial? Nada. Soy un chico de Brooklyn. ¡Oye! ¿Llegas tarde? Nadie es perfecto. No sé si lo logré. 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 Gracias.